Día 10, vuelven los delfines Día 85, vuelven los mamuts Día 146, vuelven... Chaval, valiadazo, valiadazo Imposible Cuando vas caminando con tu amigo y se rozan las manos ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! Pero te dice que si vuelve a ocurrir, te golpea No, me ofendería si no lo hicieras O en la vecindad, le dice ratero al chavo del ocho ¡Ratero! 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 El chavo Tus palabras me cortan profundamente Más que cualquier navaja Y en otras noticias noticiosas Descubran una señal de radio De otra galaxia que se repite cada 16 días ¡Oh, my God! Bonjour, s'il vous plaît Oui, oui, merci Oui, oui, oh, so Debemos sonar como si fuéramos del espacio ¡No de París! Sale una parte de un meme en una película Y me río Mis papás ¿Por qué te ríes? No lo entendería Se desata incendio forestal en Chernobyl Y aumentan peligrosamente los niveles de radiación No, ya valió mal Cuando de dormir a las 11 pm Pasé a dormir a las 6 am Cuando hacen equipos para trabajar Y tu amigo se va con los genios No sé qué estás haciendo Pero más vale que lo pienses bien, Toreto No es tarde para que te arrepientas La traición, la decepción, hermano Ese malnacido nos traicionó Bro ¿Sí, bro? Cierra tus ojos, bro Ok, bro ¿Qué ves, bro? Nada, bro Ese es mi mundo sin ti, bro Bro Ya Uh, Víctor, mirá Mirá lo que hay en la caja ¿Qué, qué, qué? Mirá, boludo No, mirá Un punto No Y sigue mirando, boludo Es muy trolo, vente Cuando se tarda 4 horas en responder Y yo respondo a los 5 segundos No, 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 no No, 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 no Do it again Do it again Día 9 de cuarentena Los juegos de mesa en familia Se hacen cada vez más interesantes Hoy vamos a intentar hablar Con la tía Norma ¿Qué? Ya Y yo soy el enfermo Cuando está a punto de tocar El timbre de salida Pero el profe dice que nadie sale Hasta que aparezca el dinero de Jorjito Por un demonio Lo que faltaba El que se enamora Hace puras pendejadas Pero Blaze No podemos poner eso Ok, entonces ponle El corazón tiene razones Que la razón no entiende Lo que tienes aquí Es poesía, amor Amor ¿Por qué apareces en Tinder? ¿Por qué las perlas? ¿Por qué eres amarilla? ¿Por qué lo que sea? ¿Y tú cómo sabes? Ja Está bien Simpson Tú ganas esta vez El men que se cayó de chiquito Y se le abrió la ceja Y ahora parece cholo Yo no escogí ser esta cosa En 2080 Pero abuelo ¿Por qué te lavas las manos Cada 30 minutos? No la entendería Yo Cuando se termine esta cuarentena Y pueda salir Oh, qué linda piedra Un detalle soberbio Escribe mal tu nombre Y van Brillan Brian 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 Un segundo Yo soy Buzz Lightyear Y esta tropa está a mi cargo No Yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Decídanse ¿Quién de ustedes es Buzz? Yo La sonrisa es mía Pero el motivo Son los memes ¿Qué pensaste que eras tú? Mi papá felicitándome Por levantarme temprano Este muchacho Me llena de orgullo Yo que estaba a punto De irme a dormir Ya Mi mamá Se escucha que anda La rota en la cocina ¿Qué es eso? Psicólogo Tranquila El McBoney Escobar No existe El McBoney Escobar Ya Oye ¿Y tú te esfuerzas en el trabajo? Pues Suegra ¿En qué le ayudo? Solo rebana los aguacates Tu madre Es solo dos El médico Es solo dos Google ¿Ustedes tendrían una relación de tres? Golosa Si la tuve Nada más que no me avisaron Chao Valiadaso Valiadaso ¿Alguna vez Se preguntaron Cómo se sentía? ¿Alguna vez Lo hicieron? Hijo Llevas todo el día Frente al televisor Obvio mamá Si me pongo detrás No veo nada Chao Ya hice mi mascarilla Gracias Ideas en 5 minutos Bellísimo Inicia la interfase visual Listo Importa preferencias De la interfase central Importando señor Para que no digas Que yo te presumo Oye 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 El amor El compañerismo La unión Esto Es una Si que me aman Y en otras noticias noticiosas Nacen los primeros osos panda del 2020 Oh Oh que lindo Pero no más lindo que tu baby Aquí no chiquis triquis Día 18 de la cuarentena Espera ¿Qué? Aguanta ¿Qué? Estoy ¿Qué está pasando ve? Me estoy valiendo loco Y aquí un consejo bien aconsejador Chicos No se olviden De usar protección Chicos Cuídense del coronavirus El coronavirus Viendo que tu lavado de manos Duró 19 segundos Mandaron a mi hermano A comprar un refresco De 3 litros Y como no había Trajo uno de 2 litros y medio Y uno de 500 mililitros Eres un hijo de puta muy listo Desde luego Francisco González ¿Qué género es la que manda? Hombre reacciona Mujeres comenta Los hombres Para las mujeres Hombres Mujeres Francisco González desactivó La rifaste Fernando Huegueres físico-pulturista No, 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 no Primera vez Dibujar es mi pasión Acercándose el peligro que viene ya Es sublime Cuando te entran a robar Ratero Ratero Te destrozan todo Ratero Ratero Pero te cierran la puerta de tu habitación al salir Que buen servicio No, con delincuentes como usted a gusto tratar Jugando casino No tienen ni idea de la jugada maestra que les espera ¿De qué estás hablando, Moe? Aguanta, esto va en serio Esto va en serio Yo voy a mi destino y voy a ganar El doctor pregunta que cuál es tu Avenger favorito Es que sí entendí la referencia ¡Suscríbete al canal!